Bien amigos, hoy es 6 de agosto de 2019. Entro a revisar un tema importantísimo que es el del contrainterrogatorio o contraexamen señalado en el artículo 393 de la ley 906. Como estoy en el conversatorio de la Universidad de Santiago de Cali, pues hoy hubo clase pero quedó pendiente el audio porque pues falta es el taller que estoy haciendo allá es relacionado con este tema, básicamente el del interrogatorio y el contra. Sin embargo, hago esta video conferencia para ir ahondando un poco más en algunos aspectos que considero muy importantes. Yo sostengo de que realmente nos falta mucho realmente a nosotros en Colombia el manejo del contrainterrogatorio. Ese es el pilar fundamental de este sistema. Hacer un buen contrainterrogatorio o un contraexamen le da a usted unos resultados importantes. Y les he venido diciendo allá a los compañeros que si no tenemos esa capacitación porque o no vamos a las audiencias públicas no tendríamos entonces esas experiencias repetidas que son las únicas que le van a dar las habilidades. Como siempre se acostumbra usualmente a que se termine todo por la figura de la sentencia anticipada o los preacuerdos pues ha problema que tenemos entonces con el manejo este técnico del contrainterrogatorio. Hombre, yo les digo aquí públicamente pues la Defensoría Pública tal como está la situación ahora es muy complicada porque cuando hay un cúmulo de trabajo en el que usted no pueda preparar ni siquiera para ir a un juicio oral pues no le va a dar a usted esos resultados positivos. Hacer una defensa cuando uno la asume de confianza implica concentrarse en ese caso y enfocarse a obtener esos resultados en el juicio oral. Por eso es que es tan importante que con esa audiencia preparatoria en la que debemos enmarcar o sacar un cronograma de trabajo de los testigos tanto de cargo como los peritos como los que se van a ofrecer allá al juicio oral y el por qué y para qué se va a llevar ese testigo allá que es la pieza clave para el tema del interrogatorio directo que después lo vamos a examinar con más detalle porque también es muy importante ese manejo al igual pues que el contrainterrogatorio pero como esas entrevistas que se hacen antes del juicio oral pues sirven para dos cosas una refrescar memoria y otra para impugnar la credibilidad y tenemos que verla con lupa antes de llegar a ese juicio cuando el testigo se siente ya usted al hacer el contrainterrogatorio o el contraexamen debe tenerla muy clara en el interrogatorio y entonces vamos a ver en estos en unos 10 minutos la intervención que le voy a colocar aquí en el proyector mío de el que llama se llama el mejor contrainterrogatorio en donde esa abogada defensora hace ese interrogatorio ese contrainterrogatorio dirigido exclusivamente a obtener algo que ya se identifica con una sigla o abreviatura que aparece en el tablero yo a ver les digo cuando era estudiante de derecho en mi profesor de derecho civil en paz descanse de lo único que yo puedo acordarme fue cuando dijo unas de una hizo énfasis en una sigla que me aprendiera una abreviatura que ahí se resumía todas las formas de adquirir el dominio de las cosas posta posta prescripción ocupación sucesión traición y accesión es lo único que me acuerdo de derecho civil pues bueno ahí miren ustedes esa abreviatura así como la ven caca eso significa confirmar acreditar confrontar y acabar que es lo que se busca brevemente hay que tener en cuenta esos cuatro aspectos en el contrainterrogatorio el artículo 393 le establece a uno las bases legales en cuanto a para qué y por qué se hará el contrainterrogatorio cuando la norma señala el en el texto 393 perdón dice claramente lo siguiente la finalidad del contrainterrogatorio es refutar en todo en parte lo que el testigo ha contestado literal b para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista en declaración jurada durante la investigación o en la propia audiencia del juicio oral y entonces le está diciendo que la finalidad es la del contrainterrogatorio es refutar es atacar esa credibilidad o la de obtener un beneficio y entonces por eso hay una técnica en la que se indica pues que las preguntas a diferencia del interrogatorio directo que no pueden ser sugestivas o sugeridas o insinuadas en este caso si se harán porque quien declara es el que pregunta es decir en este plano se ubica la defensa él con las preguntas en las que irá conduciéndolo al testigo para que responda sí o no sí o no nunca preguntas abiertas como en el interrogatorio directo ni de diga ni cuándo ni dónde ni cómo si la base importantísima aquí resumida en obtener una confirmación una acreditación una acreditación una confrontación se se señala lo siguiente confirmar que es confirmar la parte del testimonio que no nos gusta que es inconsistente con la versión anterior esa que rinde antes del juicio oral o que es mentira literalmente confirmar es repetir el hecho que no nos gusta mientras que acreditar es acreditar la versión anterior que nos gusta más que nos sirve para nuestra teoría del caso según la cual estaba más fresca y el trío más poderoso primero que era completa segundo que le incluía todos los detalles importantes y tercero que incluía los detalles verdaderos es decir vamos a resaltar lo que dijo en esa declaración anterior mientras que confrontar ya es después de que se sienta las bases para utilizar esa entrevista en el contrainterventorio confrontamos al testigo con la contradicción o la falta de información en esa entrevista anterior y por último acabar que es sencillamente dejarlo así no le pregunte allí jamás nunca de los jamás ¿por qué? porque si usted le da la oportunidad de él explicar pues se le pone del parte de la fiscalía entonces simplemente después de confrontar acabe ahí sí vamos a ver entonces hagamos el seguimiento veamos esos diez minutos la intervención de ese interrogatorio de la defensa y miren para que lo analicemos de la de la tiene la palabra en este momento la representación de la defensa para que efectúe su contrainterrogatorio solicito su permiso para desplazarme lo tiene licenciada gracias señoría buenas tardes señor Federico Peñate soy la licenciada Andrea Karina Ábalos en el presente proceso actuó en la calidad de agente auxiliar del señor procurador general de la república en tal calidad procederé a realizarle una serie de preguntas a las que le solicito me conteste con un sí o con un no usted nos ha dicho que a usted lo asaltaron los sujetos ¿verdad que sí? sí lo cierto es que estos sujetos eran un hombre y una mujer ¿verdad que sí? no eran los hombres ¿cierto? sí y estos dos hombres no andaban acompañados por ninguna mujer en ese momento ¿verdad que no? no solo andaban dos lo cierto señor Peñate es que usted dice que el sujeto más pequeño lo amenazó con un cuchillo ¿sí o no? sí y usted dice que vio ese cuchillo también ¿verdad que sí? no no lo dije lo cierto es que usted dijo que se lo habían puesto en el lado derecho del estómago ¿sí o no? sí y usted estaba pendiente de esta zona de su cuerpo ¿verdad que sí? en ese momento no lo cierto señor Peñate es que usted lo aceptaron en la noche ¿verdad que sí? sí pero se podía ver y en la noche no alumbra la luz del sol ¿verdad que no? no pero había una lámpara lo cierto es que las cosas se ven mejor con la luz del día ¿sí o no? sí en el lugar que lo asaltaron había una lámpara ¿verdad que sí? sí y usted asistió junto con la señora jueza a una diligencia para comprobar que efectivamente esa lámpara existía ¿sí o no? no lo cierto es que usted no dijo que el pantalón del sujeto más pequeño era de color oscuro ¿verdad que sí? por eso en esto debemos atender un sí lo cierto es que usted no nos dijo el color exacto de ese pantalón ¿verdad que no? no usted después del asalto se dirigió a la empresa CompuSystem ¿sí o no? sí usted se dirigió a ese lugar para pedir ayuda pues iba en busca de ayuda ¿usted pidió ayuda ¿sí o no? sí lo cierto es que le pidió ayuda al vigilante David Castro ¿verdad que sí? fue el primero que me encontré ¿sí o no? sí lo cierto es que David Castro a usted lo ayudó sí ¿ustedes dos salieron a buscar a los dos asaltantes ¿verdad que sí? sí porque usted los había perdido de vista ¿cierto? sí estando en la empresa CompuSystem ¿el vigilante llamó a la policía ¿sí o no? no lo cierto es que a lo lejos usted señaló a uno de los sujetos que lo asaltaron ¿sí o no? sí señaló a un sujeto ¿sí o no? sí y el señor David Castro no había estado con usted en el momento del asalto ¿verdad que no? en ese momento lo cierto es que el vigilante capturó a la persona que usted señaló ¿sí o no? sí fue en ese momento que ustedes llamaron a la policía ¿cierto? no lo cierto es que después de haber tenido este sujeto ustedes llamaron a la policía ¿verdad que sí? la policía llegó a ese lugar ¿cierto? como al 15 minutos ¿llegó o no llegó? sí lo cierto señor Peñate es que usted dice que vio cuando la policía registró al señor Camilo Hernández ¿verdad que sí? sí ¿y usted vio que le encontraron un teléfono celular que a usted le habían robado? no tampoco vio que le encontraran el dinero que a usted le habían robado ¿verdad que no? no y le encontraron a él el estuche de desarmadores que a usted le robaron yo le encontré mi desarmador amarillo le estoy preguntando eso testigo le estoy preguntando si le encontraron el estuche de desarmadores que a usted le robaron ¿sí o no? no lo cierto es que a ese sujeto le encontraron un desarmador ¿verdad que sí? sí ese desarmador es el único desarmador con esas características que existe ¿sí o no? de mi estuche sí lo cierto es que usted no es la única persona que tiene desarmadores ¿verdad que no? no y lo cierto señor Peñate es que usted nos ha venido a decir que ese es un desarmador amarillo ¿cierto? sí usted le mostró a la fiscalía la factura de ese desarmador para comprobar que era efectivamente suyo son de mi uso personal lo cierto es que usted no le mostró esa factura a la policía ¿verdad que no? en ningún momento por esa expresión debemos entender que sí o que no no usted señor Peñate vio cuando la policía levantó un acta de decomiso de ese desarmador ¿sí o no? no le dijo usted a la policía que ese desarmador efectivamente le pertenecía a usted ¿sí o no? sí lo cierto es que la fiscalía usted no lo citó para hacerle para extraerle muestras de sudor para hacer una comparación con el sudor impregnado en el desarmador ¿verdad que no? no usted también nos mencionó que participó en un reconocimiento en rueda de personas ¿verdad que sí? sí lo cierto es que usted identificó a la persona que el vigilante había capturado ¿verdad que sí? así es usted firmó el acta de reconocimiento de esa persona ¿sí o no? sí y usted dijo que los dos asaltantes tenían el pelo largo ¿verdad que sí? sí dijo usted que los dos asaltantes vestían con camisas de color azul ¿sí o no? en ningún momento lo mencioné mencionó usted si esos dos asaltantes tenían gorras en el momento del asalto ¿sí o no? no usted dijo que los dos asaltantes eran delgados ¿verdad que sí? de lo que me recuerdes lo cierto es que esas características que le acabo de mencionar son similares entre ambos sujetos ¿verdad que sí? sí usted no dio una descripción de la cara del sujeto más pequeño ¿verdad que no? sí usted nos dijo que la cara de ese sujeto era ovalada nos dijo usted si las cejas del sujeto más pequeño eran delgadas no, pero lo pude reconocer ¿lo dijo sí o no? no lo cierto es que usted no nos dijo si el sujeto más pequeño tenía la nariz chata ¿verdad que no? no nos dijo usted si ese sujeto tenía la boca grande no pero lo que sí nos dijo es que su desarmador es tipo feelings ¿verdad que sí? sí y ahora también nos dijo que su desarmador es para celulares ¿verdad que sí? se usa para varias cosas no le pregunte eso le pregunte si ahora nos dijo que ese desarmador era para celulares ¿sí o no? lo cierto es que ahora usted nos dijo que su desarmador tenía una rajadura ¿verdad que sí? usted no es la primera vez que está declarando acerca de este asalto ¿verdad que no? no usted le había rendido una entrevista a la fiscalía ¿verdad que sí? sí se le había rendido el día 8 de junio del año 2008 ¿cierto? sí como a eso de las 9 de la mañana ¿verdad que sí? aproximadamente por esa expresión debemos entender que sí o que no que sí lo cierto es que usted estaba de acuerdo con todo lo que dijo en esa declaración ¿verdad que sí? por ese gesto debe entender este tribunal un sí o un no sí lo cierto es que usted también firmó esa declaración ¿verdad que sí? si yo demostrara esa declaración ¿usted reconocería su firma? sí o no sí ¿reconocería usted esa declaración? sí su señoría habiendo sentado las bases y de conformidad a lo establecido por el artículo 248 de nuestro código procesal penal solicito si me permita hacer uso de la declaración del testigo para efectos de confrontarlo con su testimonio y continuar con mi interrogatorio señor secretario proporcionele el folio donde consta la entrevista su señoría solicito permiso para acercarme al testigo lo tiene licenciada testigo ¿reconoce usted su firma al final de esta acta sí o no? sí ¿es esta la declaración que usted le brindó a la fiscalía sí o no? sí es eso quiero que nos concentremos en el último párrafo la parte que está subrayada dice que al registrar al sujeto le encontraron en la bolsa derecha de su pantalón uno de los desarmadores suyos sí o no sí lo cierto que aquí no dice si ese desarmador es amarillo ¿verdad que no? no lo dice dice aquí si ese desarmador es tipo philips no lo dice en este lugar tampoco dice si existe una característica que nos permita identificar plenamente ese desarmador ¿verdad que no? no lo dice no más preguntas su señoría gracias me asiento tiene la palabra ok bueno muy bien miren entonces la importancia que tiene en este caso pues el 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 contrainterrogatorio que hace la abogada el contrainterrogatorio que hace la abogada supremamente importante respecto pues de cómo va llevando esa ella es la que mejor dicho hace el hace la postura de lo que necesita que está ceñido en este en este en este ejemplo que en este en esas siglas que contienen aquí las abreviaturas de de confirmar acreditar de confrontar porque si ustedes pudieron darse cuenta esencialmente la la defensa ataca es el tema respecto de lo que el testigo consignó en una declaración en una extrajista anterior porque eso fue lo que se sentaron las bases y precisamente entonces abordó también otros temas en el contrainterrogatorio de los cuales quiso sacar el mejor provecho como fue si tuvo la visibilidad o no si pudo percibir claramente a sus atacantes en lo que le encontraron en su poder de lo que él pudo dejar en constancia en su en su entrevista y fíjese bien que al hablar de ese desarmador pues allí en el tribunal es que viene a dar detalles detalles respecto de que la marca del color amarillo y que hay también un detalle sobre una marca o una huella entonces algo específico que no lo había dicho en esa entrevista anterior por eso fue conduciendo con el interrogatorio ya fue ella la que introduce las respuestas con el sí y el no y desen cuenta ustedes de que no deja que trate de explicar nada absolutamente nada y también si usted le llama la atención el hecho de que muchas veces ese testigo que es hostil él no responde o no va a decir si sí o si no entonces hay que darle esa dentro a esa consistencia en el mismo en el mismo sala diciéndole que su gesto significa un sí o un no para llevarlo a que conteste entonces básicamente fue eso en esto se resume ese ejemplo que vemos ahí en youtube porque ella lo que quiso fue confirmar la parte del testimonio que no le que no le gustó es decir lo que no le gusta es cuando resalta en el tribunal ya en el juicio oral ellos llaman al tribunal lo del tema de que pertenece que la marca philis que es amarillo y que tenía una una algo especial allí que lo distinguía como tal pero que no había hecho eso no se lo dejó consignado en el informe por eso entonces cuando después de sentar las bases le dice al a la juez que le permita acercarse para confrontarlo entonces ya ella vaya agotado todo lo de la confirmación lo de la acreditación que fue precisamente la versión anterior que es lo que le gustó según la cual estaba más fresca y el trío propoderoso de que era completa incluida todos los detalles importantes o los verdaderos por lo menos en este ejemplo eran los detalles verdaderos es decir que solamente hablaba ni siquiera de un estuche sino simplemente de un desarmador única y exclusivamente pero no se hizo referencia ni a color ni a y otros aspectos allí muy importantes también que hace resaltar para minimizarle fuerza a esa la credibilidad y es precisamente era atacando refutándolo como tal eso es un ejemplo muy importante en este en este vídeo que vimos donde se muestra pues es la verdadera técnica del contra interrogatorio del contra examen cuántas veces no entramos a esos juicios allá donde la gente no sabe ni siquiera qué es lo que quiere con el contra interrogatorio muchas veces no saben ni siquiera no tienen las bases o la idea de que lo que se dice normalmente es que si no sabe la respuesta no pregunte porque lo pueden perjudicar y si hace una pregunta abierta pues peor todavía porque lo que permite aclararle aunque por ningún lado el código dice que no se puedan hacer preguntas abiertas en el contra interrogatorio la técnica no lo legal indica que efectivamente hay que hacer preguntas sugeridas y para que el testigo diga sí o no sí o no el que el que está dando las respuestas es el propio interrogador en el contra interrogador para que el otro vaya diciendo sí o no y llevarlo entonces a hacerle resaltar básicamente eso allí existe otro otro video que me parece que me parece también muy importante sobre el tema y es el del se llama el contraexamen acceso capacitación así lo pueden buscar ustedes en youtube vamos a ver si puedo si hay tiempo para poderlo para que lo miremos del contraexamen que es precisamente esto que les estoy diciendo en las abreviaturas o siglas que acaban de mencionar que nunca se lo olviden como la forma de escribir el dominio posta en este caso caca significa que en el contra interrogatorio lo que se busca es eso básicamente resumido allí en esas siglas o esas abreviaturas confirmar acreditar confrontar y acabar vamos a ver entonces miremos el contraexamen acceso capacitación vamos a ver si lo consigo no el contraexamen bueno aquí lo encontré miremos a ver entonces si podemos escucharlo realizar un contrainterrogatorio así como las técnicas el contrainterrogatorio lo hacemos con el testigo de la contraparte pongale entonces mucha atención es decir no es nuestro testigo entonces el propósito del contra es impugnar la credibilidad del testigo o de su testimonio y siempre mantener control con respuestas de sí o no hacemos esto porque la mayoría de los testigos de la contraparte tienen testimonios que dañan nuestro caso entonces si podemos impugnar su credibilidad los jueces no les creerán y nosotros iremos debilitando el caso de la contraparte y a su vez fortaleciendo el nuestro el contra no es para un repaso de interrogatorio directo recuerden que este testigo apenas terminó de presentar su testimonio en el interrogatorio directo lo más aburrido sería repetir su testimonio una vez más vamos a suponer que los jueces lo escucharon la primera vez brincaremos directamente a nuestro punto lo que buscamos hacer es enfatizar los aspectos negativos de la oposición y recalcar los aspectos favorables de nuestro caso sin darle al testigo la oportunidad de explicar cualquier inconsistencia en el interrogatorio directo el enfoque está en el testigo para darle credibilidad pero en el contra el enfoque está en el abogado tipos de preguntas siempre vamos a buscar respuestas de sí o no con esas respuestas mantenemos control de un testigo que probablemente es hostil porque es el testigo de la contraparte no queremos sus explicaciones porque estamos buscando control del testigo en un contra queremos evadir preguntas abiertas exactamente lo opuesto de lo que hicimos en el directo necesitamos eliminar el quién qué cuándo dónde o lo peor el por qué si empezamos la pregunta con esas palabras la pregunta será abierta y le daremos voz al testigo algo que siempre queremos evitar en el contra si queremos mantener control y tener el enfoque en nosotros ¿cuál es el tipo de preguntas que debemos hacer? Preguntas sugestivas es decir aquellas que conllevan la respuesta en la propia pregunta lo cual provocará que el testigo solamente afirme o niegue el hecho de la pregunta siempre vamos a conocer la respuesta entonces si hacemos una pregunta como selene ¿dónde vives? selene va a tener la oportunidad de contestar como quiera y tomar el control pero si te explica por ejemplo selene vives en una mansión ¿cierto? la pregunta ya contiene la información y selene tendrá que contestar que sí vamos a hacer preguntas muy sencillas y cortas para no confundir al testigo incluyendo solamente un hecho nuevo con cada pregunta porque si el testigo nos contesta que no a nuestra pregunta y la pregunta estuvo compuesta con muchos hechos no sabemos cuál de ellos se está negando es por eso que debemos organizar nuestras preguntas y limitarnos a un hecho por pregunta también es mejor usar lenguaje ordinario muy pocos testigos son abogados entonces no debemos hablar con ellos y hacerles preguntas con la idea que piensan como abogados y que nos van a entender vamos a usar el lenguaje ordinario que el testigo pueda entender para que su contra sea fluido y podamos sacar la información necesaria de nuestro caso contenido del contra examen si ya sabemos cómo hacer las preguntas cuáles son las preguntas que debemos hacer hay que recordar que organizamos el contra según nuestro tema y teoría queremos sacar los hechos que apoyan nuestros argumentos y conclusiones que diremos posteriormente en la clausura debemos formular preguntas únicamente con los hechos ya que si hacemos preguntas a partir de nuestras conclusiones el testigo peleará con nosotros porque obviamente sus conclusiones no serán iguales a las nuestras ¿por qué? porque es el testigo de la contraparte y nuestra meta es destruir la credibilidad del testigo el testigo no quiere que destruyamos su credibilidad si nuestra teoría del caso es que Rob Harley robó el premio por celos y venganza cada pregunta de no nos ayuda a fundamentar las preguntas que ayudarán a nuestra teoría entonces no hacemos la pregunta por ejemplo para avanzar nuestra teoría de celos y venganza a lo mejor necesitamos empezar con la carrera exitosa de Rob para fundamentar el motivo de la nominación del premio después de explicar la nominación que no ganó y que esperaba ganar y que después de que ganó Selene no se estaba celoso es peligroso es el juicio de Rob es el testigo de la contraparte y probablemente no nos va a decir que si estaba celoso si trabajamos con los hechos que él no puede negar como que fue nominado por el mismo premio de Selene que esperaba ganar que ganó Selene y que no se hablaron por meses después eso pinta la imagen clara de los celos y podemos usar todos estos hechos para fundamentar nuestra conclusión de que Rob estuvo celoso y por venganza le robó el premio a Selene hay que conocer las respuestas de antemano la regla en la contra es que nunca se hace pregunta si no conocemos la respuesta respuesta si si hay alguna duda sobre la posible respuesta no se hace la pregunta no es el momento de ir de pesca buscando las respuestas que nos pueden ayudar siempre queremos evitar una respuesta fatal para nuestro caso como es un testigo de la contraparte siempre estamos en peligro si no conocemos la respuesta a nuestra propia pregunta usando el ejemplo anterior con Rob y sus celos de quien tenemos la información de que si Rob estaba celoso de Selene no de Rob sino de Selene si Rob hubiera recuerda que en el contra podrás realizar cualquier pregunta pertinente es decir que tenga relación con tu teoría del caso o con la de la contraparte de igual forma preguntas relativas al tema de credibilidad evidenciar contradicción si es posible vamos a intentar evidenciar las contradicciones del testigo muchas veces lo podemos impugnar por su capacidad de percibir o recordar por falta de conocimiento personal condiciones de percepción por ejemplo el testigo no pudo haber seguramente percibido visto oído olido sentido probado lo que dice que haya percibido por circunstancias externas por ejemplo la oscuridad la distancia el ruido o por circunstancias personales por ejemplo temor drogas miopía sordera también podemos impugnar al testigo por sus antecedentes de falta de honestidad su falta de imparcialidad prejuicio interés personal u ocupación si tenemos que mostrar una inconsistencia en su testimonio o ahora inventa algo nuevo que nunca ha mencionado antes y que nos daña u otras razones que explicaremos más adelante tenemos que impugnar al testigo la técnica tiene cuatro partes confirmar acreditar confrontar y acabar entonces caca es algo que no se olvidarían porque es tan asqueroso pero les garantizamos que si siguen los cuatro pasos de la caca su impugnación del testigo siempre será fuerte y eficaz de disminuir la credibilidad del testigo por ejemplo si somos los defensores y la policía del caso ahora inventa que Rob les confesó haber robado el premio y nunca pusieron esto en su reporte oficial tenemos que impugnar a la policía en ese mismo momento cuando declaran esto en el juicio confirmar entonces empezamos con el primer paso vamos a confirmar la parte de su testimonio que no nos gusta que es inconsistente con la versión anterior o que es mentira es decir algo nuevo tenemos que confirmar inmediatamente cuando sale esa información porque si no la técnica pierde toda su utilidad vamos a confirmar porque primero queremos estar seguros que lo escuchamos bien queremos también darle al testigo una oportunidad testigo jueces con experiencia en el sistema oral van a reconocer cuando un abogado empieza con esa técnica y presentarán mayor atención en el interrogatorio confirmar es literalmente repetir el hecho que no nos gusta por ejemplo nuestra pregunta de la impugnación puede ser señor oficial su testimonio de hoy es que Rob le confesó que robó el premio y con eso cumplimos con el primer paso si dice que no se equivocó Rob nunca dijo esto está bien no tenemos que impugnarlo porque se corrigió y podemos continuar con el resto del contra si dice que sí es su testimonio vamos al segundo paso acreditar vamos ahora a acreditar la versión anterior que nos gusta más que nos sirve para nuestra teoría del caso intentamos probar que esa versión es más creíble que lo que dice testigo en el tribunal entonces porque puede ser más creíble lo que dijo o faltó decir antes algunos ejemplos generales son que el testigo sabía la importancia de decir la verdad antes tal vez porque era una entrevista con la policía y todos reconocen el hecho de la importancia de hablar con la policía que tenía la oportunidad de revisar el documento por errores firmó el documento anterior era completa e incluía todos los detalles importantes y verdaderos cuando dice que si su declaración cumple con estas tres lo tenemos atrapado siempre dirá que sí porque si no sería aún mejor para nosotros y nos daría aún más argumentos para la clausura por ejemplo con la policía le haremos preguntas de toda la experiencia de su trabajo que tiene con reportes y los casos sabe la importancia de ese reporte porque tiene que entregar el reporte a su supervisor y al fiscal siempre escribe cuidadosamente los reportes que su reporte incluye todos los detalles importantes sólo escribe la verdad y sus reportes son completos si hacemos la acreditación bien ya lo tenemos atrapado para el tercer paso confrontar confrontamos al testigo con la contradicción o falta de información de su declaración testigo lo hacemos con el testimonio de otro testigo cuando terminamos con el resto del interrogatorio llamaremos a otro testigo para mostrar la contradicción si la contradicción tiene que ser mostrada con otra evidencia incorporamos esa evidencia o más probablemente durante otra parte del juicio pero si tenemos un documento de este mismo testigo por ejemplo con la policía le enseñamos su declaración afirmamos que es pon revisarlo y señáleme cuando encuentre la parte donde escribe que Rob le dijo que robó el premio el oficial va a estar buscando la información y va a tener que admitir que no está en su reporte y vamos al último paso acabar es solamente no decir nada nunca nunca debemos hacerle una pregunta de más porque va a invitar una oportunidad de explicar por qué no está hecha información seguir con más preguntas buscando la admisión de que hizo mal su trabajo pero no lo van a poder lograr lo más recomendable es acabar con la impugnación y guardar los argumentos y conclusiones para nuestra clausura en resumen en el contra solamente usamos preguntas sugestivas para mantener el control del testigo para desacreditar lo el contra en la mayoría de los casos es más corto que directo porque nada más sacamos la información que necesitamos y terminamos siempre vamos a cesar al obtener lo favorable terminamos cuando ya estamos ganando y cuando tenemos los hechos necesarios para apoyar nuestros argumentos en la clausura suerte ok bueno volvamos entonces veamos otra vez ok amigos se dan cuenta pues entonces la importancia que tiene se dan cuenta ustedes la importancia que tiene esta esta conferencia breve que que ya pues se ratifica en lo que les indique con la abreviatura ya mencionada entonces lo que se trata pues es de confirmar acreditar confrontar y acabar y no cometamos esos errores entonces que usualmente se dan si la como como explican allí mire cada cada pregunta incluye un hecho no más que eso porque si se hace una pregunta compleja pues va a implicar que tenga que dar respuestas complicadas entonces no solamente un hecho como lo lo vimos en el ejercicio del mejor contrainterrogatorio ella fue pausadamente contrainterrogando poco a poco y fue llevando y construyendo y sentando las bases para finalmente entonces hacer la confrontación y explotar y sacar que estaba incluyendo cosas nuevas en un interrogatorio en un juicio mucho tiempo después y que no las había hecho al inicio cuando estaban las cosas frescas bajo ese triángulo de ese trío de ver de más credibilidad por ser reciente de incluir más detalles o por qué no los incluyó pero bueno eso en esencia entonces es básicamente lo que hay que tener en cuenta y recuerden pues que el artículo 403 indica entonces lo de la impugnación de la credibilidad del testigo entonces ahí hay seis literales empezando por el primero cuando dice la naturaleza inverosímil o increíble el testimonio la capacidad del testigo para percibir recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración los prejuicios los intereses u otros motivos de parcialidad por parte del testigo las manifestaciones anteriores del testigo y se incluyen aquellas hechas a terceros o en entrevistas no solamente las entrevistas pueden dar lugar para impugnar credibilidad porque si se lleva otro testigo que escuchó lo que dijo este entonces se pueden llevar a fin de confrontar y de impugnar credibilidad las exposiciones o declaraciones o interrogatorios en audiencias incluidas ante el juez de control de garantías cuántas veces en esas primeras diligencias pues se pueden tomar unas declaraciones a eritio en relación con la captura de la persona digase usted yo usualmente lo hacía cuando se daban para esas primeras diligencias de legalización de captura imputación y de medida de internamiento entonces se podían dar esas declaraciones iniciales ante el juez de control de garantías y quién las tiene en cuenta también que hay que tenerlas en cuenta para impugnar credibilidad el patrón o carácter de conducta en cuanto a la mendacidad y contradicciones en el contenido de la declaración luego entonces solamente en la medida en que entremos a juicio oral mis queridos amigos las experiencias repetidas es las que le dan a uno las habilidades y los todos los casos tienen algo en particular entonces por eso yo he tomado como modelo de ejemplo para lo del taller allí en la universidad Santiago de Cali el caso del prestamista porque para mí es muy importante esa entrevista de la esposa de Luciso que tiene elementos los cuales hay que trabajar para este tema del contraexamen o del contrainteroratorio que es lo que pues hay que explotar mire que muchas veces al juicio se va sin nada la defensa y qué mejor entonces que valerse del menor esfuerzo es decir de lo mismo que tiene el señor fiscal y allí usted tiene que desde cuando se le descubren esos elementos materiales de guía de evidencia física y esas le hacen esa entrega de todos esos elementos de prueba en la audiencia de acusación que no es necesario en la audiencia preparatoria que creten entrevistas porque ya eso está descubierto y que se pueden utilizar en el juicio oral es un error alguien me decía en el conversatorio los muchachos me decían hombre pero es que alguien un juez se opone que porque eso no fue que no estaba decretado pero es que no es necesario simplemente si se descubre por el fiscal esas entrevistas o si en el caso tal lo hace la defensa en la preparatoria pues ya allá en el juicio oral pueden ser utilizadas para esos fines el de refrescar memoria o el de impugnar la credibilidad para eso son las entrevistas del 347 entonces eso quería mis amigos pues trabajar en este tema vuelvan a ver ese tema ese video el del mejor contra interrogatorio y miren ustedes como es que realmente se hace y se debe hacer con la técnica para explotar entonces estos temas nosotros todavía estamos en pañales frecuentemente se ven errores que se cometen con este tema del contraexamen bueno ya volveré entonces sobre el interrogatorio directo que también es necesario pues hacer algunas precisiones al respecto esto lo hago es como un preámbulo también para lo del conversatorio porque pues ustedes ven esto y ya lo complementaría ya con la en la universidad habiéndoles pues ya dado traslado de este escrito acusación y de esa entrevista para hacer los ejercicios que quiero yo el de tanto el interrogatorio directo para refrescar memoria como el para impugnar credibilidad y el también para cuando se trata de este testigo que es ofrecido y que se vuelve hostil en el juicio y entonces como debe terminar como testigo adjunto o sea introducido y para ellos se deben sentar las bases tal como vimos aquí en este video para que ya al final utilizarlo para confrontar y lo mismo pasa con el contraexamen o el contrainterrogatorio también se deben sentar bases así como lo hizo en este este modelo que me parece a mí muy 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 importante que lo revisemos que lo analicemos que nos lo aprendamos de memoria y que pues ojalá 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 hagamos bastante ejercicio sobre esa técnica y pues a un futuro creo yo pues esto ya esto apenas es es naciente a pesar de que tenemos más de 10 años con este sistema pero todavía estamos dando tumbos con este con este asunto entonces para mí en esencia un buen contrainterrogatorio un buen contraexamen da unos resultados efectivos para la defensa ahí les dejo entonces este asunto dejemos hasta aquí no más les agradezco mucho y espero pues ahí estoy haciendo todo lo posible para que esto podamos comprenderlo mejor en la medida que yo pueda y con mis medios a mi alcance ok mis queridos amigos chao